Este mes de agosto estamos con el mes aniversario de la poseada. Tenemos premios adicionales muy interesantes para los que resulten premiados, tanto para el primer premio, que además de ser sumas importantes, tenemos un pollo actual de 7 millones y medio, y además le vamos a acompañar con mobiliarios con una suma cercana a los 250.000 pesos. Y por otro lado también van a haber premiaciones para los segundos premios en el orden de una suma fija de 20.000 pesos. Además de lo que normalmente le corresponda al segundo premio, van a tener una suma adicional de 20.000 pesos durante todo el mes de agosto, que es el mes de promoción. Estamos muy contentos con la puesta de la gente, con la poseada, venimos bien. Y simplemente eso en el sentido de que nos permite a nosotros mantener el cumplimiento con las distintas obligaciones que tenemos a nivel social y asistencial. Así que también es importante que la gente nos acompañe. ¿Se mantuvo la cantidad de apuestas? ¿Bajó su vivo? Mire, en cuanto a las apuestas, si hacemos en números nominales, se puede decir que actualmente tenemos un recupero de lo que era antes de la pandemia. Pero también es cierto que pudo haber un componente inflacionario que hace que la situación podría ser distinta, sobre todo si uno entiende que no estamos con los sorteos de la nocturna, si bien la denominamos nocturna, pero es a las 5 y media de la tarde. Ese sorteo tradicionalmente es hasta las 10 de la noche y eso permitía seguir un proceso de recaudación y de tomada de apuestas que probablemente una vez vuelto a la normalidad o con toda la franja horaria que normalmente teníamos, signifique un incremento mayor. Hoy, en términos nominales, estamos igual a la prepandemia. ¿Cómo están los planes sociales, las ayudas sociales que realiza el IFRI el año tras año? Mire, obviamente que las ayudas se siguen haciendo, obviamente que hay toda una cuestión de resguardo de protocolo para evitar los aglomeramientos de personas, pero de todas maneras nosotros estamos siguiendo de manera cotidiana, de hecho, incluso los programas siempre tuvieron esa cuestión de identificar a la persona y saber quiénes son, dónde viven y a partir de ahí es que podemos llegar al domicilio directamente de los distintos beneficiarios. Estamos haciendo, por ejemplo, asistencia alimentaria en términos de organizar un buen plato de comida todos los sábados y de distintos sectores de la ciudad de Posadas. Hemos ido también al interior y continuar justamente con el contacto de la gente y la gente que nos convoca y a las cuales otros tantos los tenemos individualizados. Igualmente, nosotros estamos por vía streaming haciendo parte de lo que son el programa de Burese Felice. Tenemos los sorteos también que son de los programas de implica inclusivo que las personas con capacidad es diferente y los de ama de casa. Eso está absolutamente normalizado. No así los otros que tienen que ver con espectáculos o eventos que implica aglomeración de personas. Con eso se limita únicamente por vía de streaming y que se canaliza a través de las redes sociales. ¿El presupuesto? ¿La situación de los trabajadores hoy por hoy del sector? ¿Digamos que los trabajadores del casino también están teniendo la referencia? ¿Y también se está tratando? Sí, nosotros escuchamos y entendemos que la situación puntualmente de los casinos está encerrado desde el día 17 de marzo. Han tenido distintos tipos de presentaciones. Hemos charlado con sus delegados de Miale, con el empresariado, con la gente. Lo que pasa es que nosotros los que estamos, ustedes sabrán perfectamente que la cuestión se concentra a través de un comité de crisis donde se va evaluando cómo es el comportamiento epidemiológico, cómo son las distintas actividades. Y si bien los casinos y eventualmente las actividades que ahí se desarrollan pueden tener un ámbito de control, un cuidado, incluso con mayor garantía que otras actividades. Pero lo que sí es cierto es que ese tipo de actividad tiene mucha convocatoria de gente. Entonces, la circulación masiva de personas son por ahí las actividades que se van monitoreando y son las que están pendientes por hacer. Decía el gobernador que ya tenemos casi el 95% de las actividades económicas. Bueno, esta quizás sea una de las que faltan 15%. Pero se viene haciendo porque el proceso se viene consolidando. Fue el turno para la circulación interna del turismo interno, la hotelería. Cuando se tenga el resultado de cómo fue esa apertura y esa actividad, seguramente estaremos en análisis por lograr el 100% del recupero de las actividades. Pero esto es un monitoreo día a día y tiene que ver con un montón de cuestiones. El presupuesto que envió el gobernador a la Cámara contempla, como dijo, casi el 70% para la actividad social. ¿Hay un mejoramiento en las partidas del IPRI? ¿Cómo es el esquema? Mire, nosotros normalmente no tenemos participación en el presupuesto, sino más bien porque nosotros no recibimos dinero de Hacienda ni de rentas de la provincia. El organismo autogenera sus propios recursos y normalmente lo que nosotros informamos es qué recursos vamos a aportar para que sean distribuidos en otros organismos. Y salvo la sociedad de créditos y servicios, que es Comfort, sí, efectivamente, ahí hay una asignación específica, pero para actividades que nosotros tenemos, simplemente somos agentes financieros, como son el tema del parque de la Cruz de Santa Ana y algún otro tipo de servicio. Pero el IPLIC, la lotería de emisiones, no recibe aportes del Estado. O sea, el IPLIC es de autogestión, tiene la administración y el control de todas las actividades lúdicas de la provincia y el resultado de eso, por el contrario, lo tienen que volcar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Bienestar Social, a jubilaciones, a pensiones. Tenga en cuenta, por ejemplo, los casinos actualmente no están haciendo los aportes de los canons porque no tienen actividad. Igualmente, nunca hemos dejado de cumplir con los beneficiarios de esos canons, que en definitiva son jubilaciones de vejez e invalidez y amas de casa. Hoy por hoy el IPLIC está en condiciones de responder a eso y en ningún momento se ha interrumpido. A pesar de la caída que contaba la... A pesar del cierre total de los casinos y cero recaudación de canons, nosotros estamos cumpliendo con los beneficiarios que normalmente tienen, porque creemos que esas son las áreas justamente las más sensibles. Gracias.